Si conmigo pensabas jugar Porque vuelves de nuevo a mi vida A decirme que no aguantas más Y que ya estás muy arrepentida Pues lo único que tengo claro Yo contigo no voy ni a la esquina Porque para mi fue suficiente El desplante y la falsa traición Hoy que ese hombre no te conviene Porque vuelve a pedirme perdón Deja ya ese arrepentimiento Y no esperes que yo te perdone Mucho daño le existe a mi vida Amor ya no te hagas ilusiones Te culpo por lo que me hiciste Soy un hombre y no puedo buscarte No pensaste en mis sentimientos Y con otro mujer te largaste No comprendo para que tú vuelves Si bastante me costó olvidarte Porque para mi fue suficiente El desplante y la falsa traición Hoy que ese hombre no te conviene Porque vuelve a pedirme perdón Deja ya ese arrepentimiento Y no esperes que yo te perdone Mucho daño le existe a mi vida Amor ya no te hagas ilusiones 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 Amor ya no te hagas ilusiones